¡Feliz y bendecido día! Bienvenido a esta rutina de cardio. Nos vamos a poner a prueba en 30 minutos, sin salto, sin impacto, sin parar, pero eso sí con mucha intensidad. Pero recuerda, aquí solo estás compitiendo contra ti mismo. La única persona que tratamos de superar es a nosotros mismos. Así que ve a tu ritmo, escucha tu cuerpo, tómate los descansos, las pausas que consideres necesarias y siempre ten hidratación cerca de ti. Las condiciones para esta rutina, que te esfuerces, que des lo mejor de ti y que lo disfrutes. Acá no venimos a entrenar porque nos odiamos o porque no nos gusta nuestro cuerpo, sino porque nos amamos y somos conscientes del privilegio que tenemos al estar otro día vivos. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio, con una marcha. Vamos a tratar de mantener el ritmo de la música durante toda nuestra rutina. Fuerte, levanta las rodillas hasta donde tú te sientas bien y mueve tus brazos. Los próximos 30 segundos vamos a aumentar el ritmo. Vamos a levantar un poco más las rodillas y a mover un poco más nuestros brazos. Vamos, tú puedes. Este va a ser nuestro ejercicio de descanso. Cada vez que tú sientas que no puedes más, vas a tratar de mantener el ritmo con esta marcha. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Manda una pierna y un brazo al lado. 30 segundos. Vamos. Vamos. Lo tienes. Vamos ahora a mover el otro brazo y la otra pierna al ritmo. Vamos. Vamos, vamos que apenas estamos comenzando. Ahora ambos brazos y movemos una pierna a un lado y al otro. Perfecto. Y vamos a nuestra posición de descanso con esa marcha exagerada. Vamos. 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 Fuerte, fuerte. Te vamos a mandar nuestro brazo al lado con una pierna. No te detengas. Vamos al otro lado. Fuerte. Fuerte. Vamos a mantener esos brazos arriba y a girar mientras movemos nuestras piernas. Perfecto, llegamos a nuestra posición de descanso. Mantén esa marcha. Vamos a mover todo nuestro cuerpo. Levanta tus brazos y toca esa rodilla fuerte. Vamos con la otra rodilla. Tú puedes. Vamos con la otra rodilla. Vamos con la otra rodilla fuerte. Música Vamos con la otra rodilla. Vamos con la otra rodilla. Música Fuerte, fuerte. Ambas rodillas. Mantén tus brazos levantados. Música Vamos a nuestra posición de descanso. Pero recuerda, mantenemos esa marcha. Música Recuerda que en cualquier momento puedes tomarte una pausa para hidratarte y vuelve tan pronto como puedas. Música Vamos ahora fuerte. Vamos ahora fuerte. Nuestro brazo en la cabeza y unimos ese codo con esa rodilla. Los acercamos tanto como podamos. Música Música Vamos al otro lado fuerte. Tú puedes. Música Música Vamos, vamos. Ya hemos completado el primer tercio de nuestra rutina y ahora nuestra posición de descanso. Va a ser moviéndonos de un lado al otro y moviendo nuestros brazos de adelante hacia atrás. Vamos, ya lo tienes. Música Vamos, vamos ahora a subirle la intensidad. Nos agachamos un poco y mandamos nuestro brazo atrás al mismo tiempo que mandamos nuestro brazo adelante. Música 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 Lo tienes. Vamos a tratar de mantener el ritmo. Recuerda, brazo adelante, pierna atrás. Música 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 Fuerte, fuerte. Puños adelante y movemos ambas piernas. Tú puedes. Música No nos rendimos. Recuerda, nuestra posición de descanso para este segundo tercio. Música 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 Vamos, vamos. Ahora rodilla arriba y puño fuerte. Música 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 No nos detenemos, no nos detenemos. Somos capaces de esto y mucho más. Vamos con el otro puño y la otra rodilla. Fuerte. Música 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 Eres grande, grande. Vamos fuerte con ambos puños y ambas rodillas. Vamos. Música 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 Vamos, vamos fuerte. Flexionamos un poco nuestra rodilla y solo trabajamos en nuestro pie. Adelante y atrás. Tú puedes. Música Música Vamos, vamos con la otra pierna. Flexionamos un poco y adelante y atrás. Música 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 Vamos, vamos fuerte. Ahora con ambas piernas y recuerda flexionar un poco tu rodilla. Música 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 No te detengas, no te detengas. Vamos a nuestra posición de descanso de un lado al otro y mueve tus brazos. Música Música Vamos, vamos que esta rutina no nos queda grande. Vamos ahora rodilla y pie. Rodilla y pie. Rodilla y pie. Rodilla y pie. Fuerte. Música 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 Vamos, vamos al otro lado. Rodilla y pie. Música 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 Fuerte, fuerte. Con ambas piernas, rodilla y pie. Y cambiamos rodilla y pie. Fuerte, fuerte. Música Música Estamos muy cerca de terminar. Vamos a darlo todo en esta parte final de esta rutina. Vamos a nuestra posición de descanso. Música Perfecto, hemos entrado al último tercio a partir de este momento. Vamos a darlo todo. Ya estamos muy cerca. Puño a un lado y pierna al lado. Fuerte. Música Vamos fuerte. Vamos fuerte al otro lado. No importa si al principio te cuesta coordinar. Vas a ver que con un poco de práctica lo tienes. Música Música Vamos a ambos lados puño y pierna. Vamos. Música 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 Y para este último tercio de nuestra rutina, nuestra posición de descanso va a ser flexionando un poco nuestras rodillas, manteniéndonos allí abajo y de un lado al otro. Tú puedes. Música 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 Vamos ahora abajo, flexionamos un poco y traemos a nuestra rodilla. Vamos, vamos que ya estamos terminando. No nos vamos a dejar de esta rutina. Música 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 Perfecto, ahora vamos a involucrar ambas rodillas abajo y derecha, abajo e izquierda. Fuerte. Música 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 Vamos, vamos fuerte, recuerda nuestra posición de descanso nos mantenemos allí abajo y de un lado al otro, tanto como puedas fuerte. Música Música Vamos, vamos, eres más fuerte de lo que piensas, vamos a trabajar esos oblicuos, mantén tu brazo en tu cabeza y une esa rodilla con esa pierna al lado tuyo. Música Música Vamos, vamos, recuerda por qué estás aquí. Trabajamos ambos lados, rodilla y codo, rodilla y codo. Música 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 Vamos a nuestra posición de descanso, recuerda flexiona tanto como puedas tus rodillas y mantente allí abajo de un lado al otro. Música 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 Fuerte, fuerte, vamos a flexionar un poco nuestra rodilla y mandamos nuestra pierna al lado, vamos. Música Lo tienes, lo tienes al otro lado fuerte, flexiona esa rodilla tanto como tú puedas y sube esa pierna. Música 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 Vamos de un lado al otro, flexiona tanto como puedas en el centro. Música 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 Son los últimos minutos, solo nos quedan tres minutos, vamos, recuerda nos mantenemos tan abajo como podamos. Música Música Estamos en la ronda final, flexionamos nuestra rodilla y mandamos atrás y al lado, atrás y al lado, vamos que tú puedes. Música Música Vamos con la otra pierna, recuerda atrás y al lado. Música Grande, grande, mantente tan abajo como puedas y allí mandas a un lado y al otro. Música 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 Vamos a subirle la intensidad, no vamos a descansar y vamos fuerte a mover nuestros brazos y a tocar nuestra rodilla, vamos. Música 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 Con toda la energía, vamos por la otra pierna, no pares, estamos en la ronda final. Música Música Vamos, vamos, mantén el ritmo que tú puedes. Música Música Vamos, 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 hemos llegado a la ronda final y no nos vamos a detener, vamos a terminar esta rutina en victoria, vas a mantenerte allí en una posición que te exija, esto es tú contra tú y vas a mandar los puños al ritmo de la música, vamos a mantenerlo por 30 segundos. Música Música ¿Quién dijo 30 segundos? Vamos a dar más de lo que tenemos, vamos a exigirnos, vamos a terminar dándolo todo. Música 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 Música